El mundo en la frente estoy, no creo más fuerte en el amor Y lo amo que yo soy, como un ataque al corazón No te entregaría todo mi amor, y a la chica correcta abrigo, no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido Podría jugar, todo un partido de pasos Por ti, soy como una niña que hoy, tiene suplazando más de ti Por ti, tu mano pasa en hierro, soltarla loco más Me haces brillar, te lo estoy tratando de ocultar Yo sé que el mundo en la frente estoy, no creo más en el amor Si lo hago, sé que soy, como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedó paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural, parece como si rogara lluvia Ya no es justo creer, todos los problemas que quiero saber Respiro tu aire, me quema pero se siente tan bien Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplazando más de ti Por ti, tu mano pasa en hierro, soltarla loco más Me haces brillar, te lo estoy tratando de ocultar Sé que el mundo en la frente estoy, no creo más en el amor Si lo hago, sé que soy, como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Todo loco más, todo loco más, todo loco más Me haces brillar, yo creo más brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que el mundo en la frente estoy, no creo más en el amor Si no vas a ser que soy Comunete que corazón Comunete que corazón Comunete que corazón Comunete que corazón Comunete que corazón